Buenas, soy Javi Fabio, estamos en Gran Turismo Sport y antes de meternos en el tema del vídeo, recordaros que mañana tenemos actualización. La actualización 1.42, la información era cierta, llega el día 27 de agosto, que es mañana martes, así que ya sabéis lo que toca. Mañana a eso del mediodía intentaré tener ya subido el vídeo analizando la actualización. Veremos todos los importantes cambios que va a haber en esa actualización, los veremos así un poquito en profundidad y luego tendremos también directo con suscriptores que la hora de ese directo os la confirmaré mañana en el vídeo analizando esta actualización 1.42. Recordaros también que os suscribáis si no os queréis perder todo este tipo de cosas y que reviséis vuestra suscripción y vuestra campanita porque hace poquitos días YouTube ha hecho una limpia de estas que te desactiva la campanita, te desactiva suscripciones, así que fijaos que tenéis vuestra suscripción activada y vuestra campanita también activada para no perderos ninguna de las novedades. Y ahora sí, vamos a meternos en el tema principal del vídeo. Bueno, pues este fin de semana hemos tenido el evento en Nueva York, un evento que ha estado muy interesante, un evento muy bonito, que empezaba inaugurándose el viernes, pues a Pro Am Race, una carrera que la verdad que estuvo muy divertida, con bastantes golpecillos por ahí, pero muy divertida, que era lo que buscaba en cuestión, con gente como Montoya, pilotando ahí, haciendo dúo con Igor Fraga, y luego además la llegada al juego de la marca Michelin, que dicen que va a tener una parte bastante activa, así que eso lo iremos viendo poco a poco con el tiempo. Luego hemos tenido una serie de carreras durante el sábado y el domingo muy entretenidas, culminando ayer con una gran final en el pedazo de circuito de Spa, que se supone que va a llegar mañana la actualización 1.42. Hoy estaremos atentos al canal de YouTube de Gran Turismo, donde publican el tráiler de presentación de la actualización. Vamos a ver qué es lo que nos traen o lo que no nos traen, a ver si no nos llevamos ninguna sorpresa. Y como digo, se dio una final de la Nations Cup, que estuvo muy disputada, pero la verdad que tuvo bastantes conflictos. Estuvo un poquito manchada por ciertas cosas. Y bueno, el primero del que vamos a hablar es de un clásico en estas cosas, es de Latkovski, que bueno, lo vemos aquí en esta imagen como tiene un error, pisa, me imagino que pisa ahí la hierba, el coche se le va por completo, acaba trompeando. Y luego, bueno, decían en la retransmisión, no, es que Latkovski ha vuelto a pista sin mirar y esto es un peligro porque el coche que viene detrás, no, no. Hay una distancia enorme entre su coche y el coche de Miyazono del japonés, que es el que llega por detrás. Y cuando le va a alcanzar el japonés, que llega claramente, infinitamente más rápido, pues la maniobra del Latkovski es cerrar de manera totalmente sucia. Y aquí yo creo que lo que le ocurre al japonés es que por no estamparlo, frena, frena muy fuerte, frena muy a saco y a esa velocidad, pues el coche la acaba trompeando, acaba perdiendo totalmente el control, puede que incluso acabe pisando algo de hierba y acaba perdiendo por completo el control. De elogiar la reacción del japonés, que la verdad no hace ni un gesto, no protesta, no se queja. Me maravilló, me maravilló. Un aplauso ahí para el japonés, que le habían absorbiado una gran carrera, que había hecho con una estrategia bastante rara, pero que le estaba saliendo muy bien y le estropea la carrera y la verdad, ni un solo gesto, cosa muy diferente a lo que suele hacer Latkovski cuando le ocurre un incidente a él. Llamativo después, que vamos a hablar ahora de lo que ocurrió entre Fraga y Sal, al final de carrera se pusieron a ver la repetición para ver qué es lo que había hecho Fraga, qué es lo que había ocurrido ahí. Me llamaba la atención que después de lo que había hecho Latkovski, que luego en la imagen se ve como cuando le meten 10 segundos de penalización hasta se extraña. ¿Qué dices? ¿Por qué? Luego es él el que se pone a buscar, es él el que se sienta al volante y a manejar la repetición para ver qué es lo que ha hecho Fraga. Encima se escandaliza, levanta los brazos y dice no, no, pero... Latkovski, estás tú para dar ejemplo de nada, levántate de ahí, vete y si acaso que sea otro el que haga de juez, no tú. Pero bueno, vamos a pasar al tema de Gisal y de Fraga, que es el tema que más repercusión tuvo al final de la carrera, porque se supone que era una lucha por la victoria y según dicen por unos lados, la acción de Fraga perjudicó a Gisal como para privarle de la victoria y otros dicen que no, que la acción no está bien, pero que tampoco le priva de la victoria porque al final Fraga le acaba metiendo bastante tiempo a Gisal. Yo la verdad que aquí he jugado bastante desde la ignorancia, no sabía hasta qué punto le podía haber perjudicado tanto esto a Lightning, entonces me dispuse a hablar con él por Twitter, hemos hablado más de una vez, es un chico que la verdad, ahí sí que le tengo que dar ese crédito de que es un chico muy majete, yo siempre que le he comentado algo, que he hablado algo con él, que le he preguntado alguna cosilla, me ha contestado muy bien, de una manera muy abierta, muy simpático y esto ha sido una vez más, he estado hablando antes con él que probablemente se acabase de levantar por el horario que hay en Nueva York y aún así no ha tenido ningún problema en hablar este tema que a él le cabreó bastante. Entonces yo lo que le pregunto es, bueno, desde mi ignorancia, quiero que me explique qué es lo que hace tan Malfraga porque sí que es verdad que a tanta velocidad y para los que estamos viendo el streaming, tal vez no apreciemos tanto, como para decir, pero ¿cómo se puede enfadar tanto este chico? Y él lo que nos dice es que la acción, exactamente me explica la acción que hace Fraga, es que levanta el pie entre un 40 y un 60% del acelerador un poquito antes de llegar a UGUS y en ese momento su coche baja unos 40 km por hora de velocidad y eso hace que Issal, que viene totalmente lanzado, le va a poder coger el rebufo y le va a poder adelantar, tiene que, aparte de que tiene que frenar, ya pierde velocidad, por lo tanto pierde esa ventaja del rebufo, esa posibilidad de adelantamiento, incluso llega a impactar. Y ya sabéis lo que ocurre, os habrá pasado muchas veces en carreras, alguien os frena adelante o alguien que cumple una penalización en la zona de penalti y se os cruza adelante, os chocáis contra él, vosotros que venís a toda velocidad resultáis frenados y el coche de delante sale disparado hacia adelante. Pues esto es lo que ocurre en esta acción. Fraga con esa frenada gana velocidad y frena por completo a Lightning, que la situación lo que sí iba a dar era que Lightning le iba a poder adelantar con facilidad porque venía mucho más rápido que él. Entonces en este momento, una vez ya sabiendo qué es lo que se le puede reprochar a Fraga, yo le pregunto a Issal que por qué se cabrea tanto. Porque puede haber dos opciones, o bien que Issal sepa o dé por hecho que en este momento Fraga va a ganar la carrera porque Issal va a tener que ahorrar combustible, Fraga está por delante, etcétera, etcétera. Y el cabreo es simplemente un cabreo momentáneo, un calentón porque no le gusta la maniobra de Fraga, podría haber ocasionado un accidente, o realmente se está enfadando porque cree que le priva de la victoria. Claro, son dos situaciones muy distintas. En el caso de que fuese un simple calentón y él ya diese por hecho que la carrera era de Fraga, no viene muy a cuento tanto enfado después, su reacción en la rueda de prensa, lo enfado que está en el podio. Pero si considera que esta acción le priva de la victoria, entonces sí que es entendible su enfado. Entonces lo que me explica Issal es que él tenía una estrategia. Puede ser mejor, puede ser peor que la de Fraga, pero él tenía una estrategia en la que tenía que ir ahorrando combustible, de cierta manera, pero él ya lo tenía estudiado para gestionar ese combustible y llegar a meta a final de carrera haciendo un buen tiempo que le sirviese para conseguir la victoria. Si en este momento Fraga no hace esa acción, Issal lo hubiese adelantado bien, lo hubiese adelantado fácilmente. Hay que decir también que en este momento los neumáticos de Issal estaban siendo más rápidos que los de Fraga. Eran unos neumáticos más rápidos que luego se desgastan a más velocidad, pero en este momento estaban siendo más rápidos, estaban en buen estado y le permitían ir más rápido. Si aquí Issal consigue adelantarle, lo primero, puede tirar fuerte porque sus neumáticos son más rápidos, puede coger un buen ritmo, pero además Fraga iría recibiendo, al rebufo iría recibiendo mucha cantidad de aire sucio y por lo que me han dicho, ese aire sucio se nota muchísimo. Incluso ha habido gente intentando, bueno, practicando un poquito la quali y haciéndola rebufo y salían incluso perjudicados. No compensaba hacer la rebufo porque ese aire sucio perjudicaba muchísimo. Por lo tanto, estaría dejando claramente una situación de desventaja a Fraga al dejarlo detrás. Lo que ocurre aquí es totalmente lo contrario. Fraga sale por delante de esta zona de Ugus. Aquí, y sal tiene que volver a apretar, gasta más combustible del debido, se empieza él a comer ese aire sucio, le cuesta muchísimo coger a Fraga, entra en una pelea tremenda con él durante bastante rato y aquí va consumiendo más combustible del que debería. Su gestión del combustible no hubiese sido esta, ir apretando a fondo para tener una pelea con otro piloto, sino que hubiese sido ir haciendo unas medidas de ahorro que le permitiesen llegar bien a meta. Por lo tanto, a partir de aquí tiene que apretar mucho, como digo, los neumáticos también se desgastan más porque está en pelea con otro piloto y al final acaba perdiendo mucho ritmo y la última vuelta la tiene que acabar haciendo con el mapa al 6. Por lo tanto, sí que, según esta explicación, sí que le perjudica mucho la acción de Fraga. Luego he hablado con más gente, he hablado con gente que ha estado allí y ya no hablo de pilotos españoles, he hablado con pilotos que han estado allí, no solamente españoles, y he hablado con otra gente que no estaba allí, relacionada con Gran Turismo o con algún otro juego. Y me dicen que Issal tiene razón, me dicen que la maniobra de Fraga sí que perjudica de esta manera y si es cierto que en este coche la cantidad de aire sucio que se recibe es tan alta, sí que está claramente perjudicado Issal y sí que es bastante fea la acción que hace Fraga. Pero claro, no solamente están los pilotos a favor de Issal, hay más gente enfadada. Y fijaos en este tuit. Esto lo publica esta mañana mismo Yamauchi y dice siempre quiero que la victoria sea una gran victoria. Me parece una indirecta muy directa. Se ve totalmente que Yamauchi no le ha gustado lo que ocurrió ayer y no se ha quedado contento con la victoria que se ha dado o por lo menos con la forma de la que se ha dado la victoria porque la verdad que este tuit dice bastante de lo ocurrido ayer y de cómo le sentó al propio Yamauchi. Así que nada gente hasta aquí ya digo que vi en el directo cuando yo estaba viendo el directo y estaba viendo pues tanta diversidad de opiniones en el chat pues quise interesarme por el tema lo hice he estado hablando con varias personas me han explicado más o menos en especial Issal es el que más ha entrado en detalle es el que más me ha explicado y nada pues simplemente una vez he entendido el cabreo de Issal y hasta el punto hasta donde él quiere llegar pues os lo transmito aquí en este vídeo y ya sabéis tenéis abiertos los comentarios para que vosotros también me digáis lo que pensáis de todo esto si exagera Issal si no exagera si la maniobra de Fraga es tan pues al final tiene tanta repercusión como para privar de la victoria Issal lo dicho decidme en los comentarios y mañana ya sabéis os espero en el vídeo y directo de la actualización 1.42 espero que os haya gustado el vídeo suscribíos si no lo estáis un saludo a todos chao chao un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos